Sarita baila mientras sus hermanos siguen buscando respuestas por la partida de José José. La hija menor del artista mexicano acudió la noche del 24 de octubre a los premios La Musa en Miami para recibir a nombre de su padre un galardón que le otorgaron los miembros del Salón de la Fama de los compositores latinos al Príncipe de la Canción. Sin embargo, una de las escenas que más ha dado de qué hablar no fue precisamente el discurso que dio al subir al escenario, sino más bien uno que muchos no vieron para nada bien. Y es que durante el evento al que no asistieron sus hermanos José Joel y Marisol Sosa, se pudo observar a Sarita bailando al ritmo de suavemente junto a Elvis Crespo. En las historias de Instagram del cantante Noé, se aprecia a la hija de José José disfrutando de la música y bailando. Incluso, Crespo se acercó a ellos por un instante en medio de la presentación. Vale mencionar que luego de que varios artistas entonaron los temas más conocidos del Príncipe, Sara subió al escenario para recibir el galardón en representación de su padre. No se le había visto después del homenaje que se le realizó en Miami días después de partir. Todos ustedes que hicieron la carrera de mi papá, sin ustedes mi papá no sería José José. Con una manicura reluciente con piedras brillantes y un atuendo dorado con negro, aceptó el premio y dio un pequeño discurso de agradecimiento para su público y los presentes. Hola, Sarita. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿No te sientes de estar aquí? ¿De esta manera que le vamos a estar a tu papá? Por otra parte, su madre, Sara Salazar, no asistió al evento, pero hace unos días fue vista con una bolsa de papel en la cabeza para no ser reconocida por los reporteros que se encontraban afuera de su casa. Sin duda, el video de la joven disfrutando de la séptima entrega de los premios Musa causó la crítica de los usuarios en redes sociales, pues varios fueron los que aseguraron que a ella lo que le gustaba son los reflectores. Cabe destacar que al mencionado evento también estuvieron invitados José Joel y Marisol Sosa, los hijos mayores del cantante, pero no pudieron acudir. Sin embargo, a través de un video transmitido durante los premios La Musa, Marisol agradeció el reconocimiento a su padre.